Buenas tardes, este día voy a hacer un alignment a una 2001 Ford E250 Voy a hacer alignment sin necesidad de usar maquina ni nada Estoy usando esta herramienta, esta herramienta con esta marca Ya terminé de arreglar la suspensión Tenía problemas con los bollos Entonces aquí ya la tengo lista y también ya está alineada Ok, solo voy a mostrarles lo básico Si pueden observar, bueno no tuve la oportunidad de enseñarles antes como estaba Antes el alignment estaba digamos, como ves que los bollos estaban malos Entonces puede estar lógico que estaba fuera del alignment En este caso aquí solo se alinea el top Tiene 82 pulgadas Ok, aquí también 82 pulgadas Y aquí también igual, 80 pulgadas Ok, aquí pueden observar yo Le acabo de poner los bollos Ok, están puestos los cuatro, los dos aquí Verdad, dos aquí Y uno allá y el otro allá, ahí está Nuevecito los cuatro bollos Ok, aquí están los viejos Aquí está el que estaba dañado Pueden ver como estaba dañado Ves Este el otro Ya tenía bastante play Ok, ok El punto que quiero llegar, si pueden observar Como se estaba comiendo la llanta ya O sea la llanta se la estaba comiendo, verdad Igual la otra Igual la otra Ya se la estaba comiendo Ya O sea lo que pasa es que no pude digamos Grabar antes de De comenzar a desarmar De comenzar a desarmar Porque no me dio tiempo Entonces este Entonces este Aquí pues digamos ya Ya está la lista La lista Tengo el El nivel Ok, son dos niveles que viene de remitir Y las dos cintas Ves Perfectamente bien el nivel Ok So Igual al otro lado Es La prendes Verdad La regulas a cero Y está perfecto A cero Ok So Este es Nomás es básico Ok, so No me dio tiempo digamos De Hacerlo paso a paso So Ya lo regulé Ya quedó Alturo y abajo Quedó So Aquí ya no veo problema Es Subbol John nuevo Cuatro bol John Y muerta la lora Así de sencillo Bueno, si les gustó mi video Denle like Suscribanse Y vamos a ver si podemos subir más videos Este nomás es Es básico Alayme 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 Sin Usar Máquina Tanto paqueteo Pero mucho Creo que tienen máquina Y no la saben ni usar Y Este pues De que sirve tener una máquina Si no la saben usar Yo como la tengo Pues yo me la rifo así Si la tuviera pues Yo lo hago con la máquina Eso Todo sea Bueno Vamos Aquí terminamos este video Y procedemos subiendo más Gracias No 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 No